Gran Premio de Singapur, bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo vídeo de F1-23 Estamos con el siguiente Gran Premio aquí en el modo trayectoria, modo piloto Con el Aston Martin lo primero que hacemos en este Gran Premio es elegir nuestro rival Que nos preguntan ahí en este evento departamento Y evidentemente respondemos Max Verstappen porque es el que está peleando con nosotros en este campeonato En fin, continuamos con este Mundial, como digo, aquí estamos ya en las puertas del Gran Premio de Singapur En un momento en el que, cuidado que el coche venía de un estado de forma Bueno, estado de forma, un coche no puede estar en un estado de forma Pero bueno, a nivel de rendimiento veníamos en una tendencia muy buena en esa mitad de temporada Pero es verdad que en las últimas carreras, a pesar de que el coche va muy bien A lo mejor no está siendo tan consistente y sólido como lo fue en el tramo anterior del campeonato Así que vamos a ver que nos encontramos hoy También es cierto que a lo mejor están un poquito más cerca los demás No, ya Red Bull está muy fuerte, pero también está muy fuerte Mercedes También está muy fuerte Ferrari Más de lo normal seguramente Con lo cual vamos a ver si somos capaces en este Gran Premio De estar de nuevo peleando por esa pole Vimos ya, primeras imágenes, una clasificación que iba a ser muy, muy pasada por agua En la Q1, la primera parte por suerte iba a ser en seco, ¿vale? Salí bastante rápido, digo, es el tiempo con el neumático blando Nos vale para ser séptimo, que además, por cierto, habéis visto que hemos puesto la dificultad Al 110, ¿vale? Estuve calibrando en los libres y digo, bueno, parece ser que sí, que puede ir bien Así que lo dejé a 110 para esta carrera, lo habéis visto ahí antes No lo he comentado porque estaba hablando del otro, pero bueno Pasamos a la Q2, donde cerramos ese primer intento con neumático intermedio Nos vale para ser novenos, el Aston Martin no estaba pareciendo muy brillante en cuanto a tiempo por vuelta Es cierto que tampoco hemos tenido la opción de hacer una vuelta, digamos, en condiciones ideales Porque esta Q2, cada uno hizo el intento en un timing distinto de agua En la Q1 empezó a llover, no sé, no hemos tenido una sesión 100% tranquila A ver si la Q3 es un poco más tranquila Ya adelanto que no Aquí veis que no salgo de primeras porque veo que va a parar de llover Que el final de sesión va a estar más seco que el inicio Con lo cual digo, vale, vamos a esperar el final y salimos con el intento Así fue Pero bueno, para mi sorpresa Es cierto que estaba un poquito menos mojado que en los primeros minutos de la Q3 Pero, hombre, según decía la predicción, esto iba a ser 100% seco Y no lo fue ni de coña O sea, esto seguía lloviendo, seguía más que mojado No íbamos a sacar, parece, gran ventaja Respecto a salir a lo mejor medio minuto más tarde que el resto, ¿no? No obstante, yo creo que sí que algo de ventaja sacamos, ¿vale? Y bueno, vamos a verlo ahora Hacemos récord en el sector 1 Realmente, las diferencias no habían sido muy altas En la Q1, por ejemplo Marcando todo el mundo el tiempo en seco Yo me quedé a 3 décimas de Russell Con lo cual, bueno Vamos a ver si ahora podemos intentar replicarlo, ¿no? Primer sector en morado Vamos a ver qué tal el segundo La vuelta no es mala, debe decir Es una vuelta bastante buena Dentro de que estamos en lluvia Y siempre hay pequeñas correcciones Pequeños contravolantes y tal Pero es una vuelta bastante buena Yo salí bastante contento con ella Bastante, de hecho Y vamos a ver cómo es ese registro En el segundo sector Marca Estrano con 1.16 Perdón, 1.14.2 Nosotros vamos a marcar Atención, 1.13.6 Obviamente Ocon no es el coche que queremos batir El que queremos batir está primero No sé a cuánto estaremos de él Pero venimos en una muy buena vuelta Tal vez sea posible No lo sé La pole La primera línea No sé Top 4 Vamos a ver qué tal Importante seguir concentrado Seguir focus En este final de vuelta Finísimos aquí en esta zona final también Podéis ver que la vuelta está bastante bien Como he dicho Me sentí muy cómodo Últimas curvas en el Gran Premio de Singapur Aquí El muro tocándolo Bueno, tocándolo no Muy cerquita Pero sin tocarlo Últimas dos curvas izquierdas Entramos con el coche Atención aquí Por lo negro siempre Y cerramos la vuelta En 52 1 Creo que he visto No vale para ser P2 Segunda posición Primera línea Y por cuánto 91 milésimas con Russell Qué lástima Qué lástima 1.1 de Fernando ¿Veis? Por ejemplo Yo creo que Fernando aquí Ha acusado claramente El hecho de De a lo mejor Marcar el tiempo muy pronto O bien de no hacer una buena vuelta Que esto es una cosa Que a veces no tenemos en cuenta Y que ocurre Porque yo me doy cuenta Y lo veo Y lo analizo Y es que la IA Tiene malas vueltas de Qualy O sea, la IA Quiero decir la IA Pilotos de la IA No siempre lo hacen todo mal O todo bien Hay veces que un piloto Hace un vueltón Y hay veces que otro En la misma sesión Hace una vuelta de mierda A mí me gusta Me gusta que no sea siempre igual Me gusta que no sea una cosa muy robótica Mola Y yo creo que Fernando en este caso No le ha salido una buena vuelta Más que nada porque Lo hemos visto en las otras dos sesiones Mucho más cerca de nosotros En algunas Incluso delante nuestra Con lo cual no tiene ningún sentido ¿No? Pero a mí me gusta mucho ¿Vale? Que es una cosa que no nos paramos a pensar Nos quedamos siempre con el intento de la Q3 Como si ese fuese el único ¿No? Y escucha Es que hay veces que en la Q1 En la Q2 Han hecho un mejor tiempo Que el que han hecho en Q3 Pero es que a mí también me pasa A veces Hay veces que yo Mi vuelta de Q3 Es mala Parece divertido Y un punto bastante positivo Pero bueno No nos valió para la pole En cualquier caso Pero bueno Primera línea Parece ser que la dificultad Bueno No parece habernos Hecho el lío En esta quali Y bueno No nos hemos columpiado demasiado ¿No? Así que Ahora toca ir a por la carrera Vamos a por ello Primera línea Hay que recortarle puntos a Verstappen Ahí están las estadísticas de Russell Que no son brillantes En las últimas tres carreras Cuidado Con lo cual Hoy tiene una oportunidad muy buena Para llevarse ahí Una buena Un buen saco de puntos Gente Hasta aquí la premia De este gran premio de Singapur Y vamos allá Con el gameplay en live De la carrera Muy bien Pues tenemos aquí A Russell Con medios Por detrás tenemos a Bueno A Sainz Pérez Y Verstappen Con duro O sea Estrategias muy diferentes Aquí en el top 5 Vamos a ver Porque Nos va a tocar Escaparnos al principio ¿No? Viendo como está la situación Deberíamos abrir ese huequecito En las primeras vueltas Con Respecto a la gente Que lleva neumático duro Así que nada Vamos a por ello Colocamos el coche Ahí estamos Bastante bien colocado El coche Y vamos a ver Si puedo ver Detrás Más allá de Verstappen Lo que tienen puesto La gente No puedo No me dejan aquí Fuerte igual Ahora sí Bueno Es que claro Con Tampoco me preocupa demasiado Esto que arranca Dale Russell Bien Manteneramos la posición Respecto a los neumáticos Duro Sí Vale Bueno Pues ahora Orejas tiesas A ver que hace A ver que ritmo pone Russell Bueno La vuelta 1 Espero que vayan fuerte Como siempre Bastante ahora Torpón Sí, sí Mira, mira Como mete la batería Vaya Bueno Todos meten batería Carlos también Tenía que apurar Muchísimo La frenada Para evitar Que Carlos Me adelantase ahí Nosotros con calma Tenemos que ir a lo nuestro Y a rodar tranquilos Russell Previsible Meter la Como le gusta Meter todo Lo que tiene Ahí en la vuelta 1 Pero bueno Por lo menos Carlos no está cerca Voy a seguir tirando A ver si soy capaz Ahora que ya Russell No va a meter tanta batería Supongo A ver si soy capaz De reducir instancias Bueno Pues no No hay ritmo La verdad No lo entiendo Pero no hay ritmo No estamos hablando De perder una decimita Por vuelta Fernando está perdiendo Mucho terreno No entiendo El coche No está rindiendo En carrera ¿O qué coño pasa? No lo entiendo O simplemente Que está atascado En tráfico No sé cuál De las dos Será la Lo que está claro Es que nosotros No vamos rápido Eso está clarísimo Porque si Carlos Sainz con un neumático Duro está encima Muy mala señal Y que Russell Nos haya metido 5,4 En 5 vueltas Es horrible Señal Rueda muy lento Russell En esta vuelta No lo entiendo Que carrera Más rara En esta vuelta Creo que es la primera vez Que he ido más rápido Que Russell No entiendo Nada Parece que con degradación Podemos ir mejor No lo sé Estaría bastante bien Te da un puntazo Porque Aquí hay mucha degradación Con lo cual Ir bien en degradación Está bien 5,4 Sin ningún tipo de duda Aquí En esta vuelta La hemos recortado Su nueva fuera de la sesión Cuidado que hay que estar atentos Esta carrera Está muy rara Pero no la daría por perdida Hay una pequeña ventana Está siendo muy nervioso En este segundo sector Ahora sí que lo noto mal El coche Muy mal Vamos a intentar ir con calma Está bailando una barbaridad Ahora el coche Pero tampoco va cómodo Por lo que parece Igual no estoy perdiendo Tanto tiempo como al principio Pero Me siento horrible Con el coche Sí, sí estoy perdiendo tiempo Ahora a través Buah, es que me está metiendo Latigazos todo el rato Buah, voy a tirar por Voy a tirar por Neumático duro Más pronto que tarde Vamos, más pronto que tarde Va a ser en esta vuelta No sé a dónde voy con esta estrategia Me va a sacar los tíos Qué mal, qué mal, qué mal Siete segundos con Razer La típica carrera que digo Voy a entrar en boxes Porque, no, me estoy muriendo Aunque sé que no tiene futuro Esto a largo plazo Ah, es que de verdad No lo entiendo Venga, acelera Habéis realizado una parada perfecta Estamos muy... Nada, clásicos Clásicos de... Esto es como lo de Hungría Es un poco paro Porque estoy totalmente Pasándolo fatal Pero en Hungría Era distinto Porque en Hungría Sí que teníamos buena velocidad Con... Con el neumático nuevo El problema venía con la degradación Pero es que hoy está siendo al revés Con el neumático nuevo no funcionamos Ese es un problema bastante grave Y con degradación No sé Según le pille Era muy raro lo que he visto yo ahí Nada, de repente Cuatro vueltas muy buenas Pero... Han vuelto a empezar a meterle caña No entiendo nada En fin Vamos a tirar A ver, muy bien Realmente Porque me ha dejado lo hueco Cuando no tenía por qué hacerlo Pero... Pero qué puta rabia Porque ha usado batería Creo para defender Vamos robando Por lo menos en púrpura Buena noticia Desde luego De cara a recuperar la posición con Carlos Está de puta madre Lo que pasa es que esto es un poco Pan para hoy Y hambre para mañana Porque... Es lo que digo Hay que parar otra vez O llegar al final Con muchos problemas de neumático A ver, aquí Magnussen Lo puedo adelantar Lo paso Y está aquí Leclerc O sea, ya verás tú Leclerc aquí Que cojo Ya me explicarás tú ¿Qué hace Leclerc aquí? La degradación es terrible Igual renta y la dos paradas O sea, es que fijaos el tiempo Que están bebiendo Bueno, a verle Leclerc es verdad que Está en tráfico Tampoco es una referencia Muy fiable Pero bueno Este tráfico nos va a putear Y de paso Ahora viene a tirar por Gasly Y ya vamos a por Piaz Estoy directamente Estamos pidiendo mucho tiempo Con este tráfico Fijaros, seis décimas De delta negativo Ah, que rabia Coño Porque estamos rodando bien Pero claro Es lo que tiene parar Que te encuentras con tráfico Y a ver cómo Soltamos ahora Piaz De aquí Esto es un destrozo Esto es un auténtico destrozo Colega Voy a adelantarlo aquí Voy a adelantarlo aquí O sea, es una locura Lo que voy a hacer Pero hay que hacerlo No puedo hacerlo Es que es imposible No quiero ni mirar el delta Me da miedo mirar el delta De esta vuelta Madre mía Más 1,8 Madre mía el delta Y encima me aguanta Pero por qué sois tan retrasados Tío Que voy puto volando Respecto a vosotros ¿Qué hacéis Metiendo batería en la recta? Sois retrasados Tío Más 1,8 Madre mía Menudo infarto Me acaba de dar Que pena tío O sea, es que todo lo que hemos recuperado A lo mejor en dos vueltas Lo acabamos de perder ahí Claro, ya ha entrado un Mercedes Bueno, no hay Russell Camilton Los Red Bull Siguen Fernando Mira, ahora Fernando Está rodando en pista libre Qué pena el tráfico Porque claramente Tenemos más velocidad Yo creo que si no hubiéramos tenido Nada de tráfico A Russell Le podríamos haber hecho el undercard Lo digo totalmente en serio Lo que pasa es que claro Que si no hubiera tráfico Esto no sería Fórmula 1 O sea Si paras antes Te vas a encontrar tráfico Si mi abuela tuviese ruedas Sería una bicicleta Pues claro, nos ha jodido Venga, vamos No puedes concebir parar primero Sin encontrar tráfico Es absurdo Es la parte negativa que tiene Va a parar Russell seguramente ahora Porque ha parado Hamilton en la anterior O sea que Tiene toda la pinta Compañón en box Está parando Russell Correcto Está parando Russell Y vamos a salir Bueno, no me lo puedo creer Undercat a Russell Madre mía Tú imagínate Si no hubiera habido tráfico Undercat a Russell Madre mía El poder del undercard En este circuito 4,5 La degradación Es salvaje Yo creo que renta mucho Hacer dos paradas O sea, fijaos Que el tiempo que ha perdido Russell Por el hecho de tener Un neumático Antiguo Respecto a uno nuevo Yo creo que Lo que pasa es que No me quedan neumáticos Medios nuevos Claro, está bien Pegándose con Hamilton Me interesa Fernando Fernando es el que me interesa El ritmo de Alonso Es el que más me interesa Para saber si soy yo El que está yendo lento O es el Aston Martin El que va de culo Es que claro Yo no tengo medios nuevos Ese es el problema Solo tengo blando Aquí viene Russell ¿Qué hago? ¿Entro en una pelea? Bueno, a ver ¿Me puedes dejar el hueco? Por favor Me he ido por fuera Sí, pero es que Literalmente el tío Ha entrado a tocarme A ver No sé si entrar a una pelea Yo creo que sí No, que cojones Vamos a defender Vamos a defender esto Como si fuera Vámonos Y que lleguen todos Me da igual Que lleguen, que lleguen A ver, esto es Singapur Si fuera Monza No habría manera De aguantarlo Pero Siendo Singapur Tampoco es Mónaco Pero hombre Más o menos Lo puedes intentar aguantar Yo creo Tengo batería Vamos a intentarlo La batería se me acabará agotando Evidentemente Y fíjate Lo rápido que va Vamos Él y todos Ya digo Esto no es cosa de Russell Esto es cosa de que Por alguna razón En carrera estoy siendo Mucho peor ¿Qué es lo que ha dicho? No me he enterado ¿Algo de lluvia? No, no Un forme de tiempo Prepárate para la lluvia En unos 10 o 15 minutos Uy, qué rico A ver 10 o 15 minutos Igual la carrera ha terminado Voy a intentar ruslo otra vez Es que tío Amigo Yo metiendo batería Es increíble tío O sea Es brutal La tremenda superioridad Que tiene Voy a intentar Contraatacar Pero Es que no entiendo Cómo va tan fuerte Pero Es que fijaos la tracción Que tiene Mi neumático Está bien todavía Más punta Más tracción No hay manera Es imposible No, no, no puedo Es imposible Es lo que he dicho Cuando un coche Dos segundos más rápido Por vuelta Que parece que lo es No lo entiendo Pero lo es O sea No lo entiendo tío No tiene puto sentido Lo que estamos viendo Mira, mira, mira Mira, mira Es milagroso Es milagroso Nada, pero no puedo tío No puedo A ver Ver compañero Ver compañero A tu compañero de equipo Le sacamos 13,1 segundos Tienen duros Recién puestos Va en séptima posición El último tiempo De vuelta Ha sido Un minuto 40,1 13,1 Último tiempo 41 Tío Nada, nada Entonces está claro Que el problema No es ser Aston Martin Porque en clasificación Hemos estado al nivel Y aquí de repente Parece que estamos como Si le hubiéramos subido 5 o 10 puntos de dificultad Cuando literalmente No se puede subir Lo siento De verdad No lo siento Quiero decir No No lo digo Lo siento En plan Es culpa mía Porque no lo es Si por culpa mía Lo diría Pero es que no es el caso Simplemente Yo lo que he hecho Ha sido Comparar Tiempos de clasificación Que estaban muy volados Y mantener La misma dificultad Que tenía en clasificación ¿Por qué razón Parece que hemos subido De repente 10 puntos de dificultad Pues no lo sé Preguntas a la Codmasters Yo no lo entiendo La verdad Yo no lo entiendo Pero la carrera Evidentemente Se hace Completamente infugable Tío Puede intentarlo Pero va a ser muy complicado Se tira Hamilton Dejo el vuelto A última hora Pero Vaya Lo que nos queda Son 7 vueltas De Fíjate Ya ha llegado Fernando Pues fíjate Fernando ya ha llegado Ya Fernando ha recortado 12 segundos En No sé No sé cuántas vueltas Han sido Menos de Menos de 10 Yo creo O en 10 vueltas Igual O sea Nos ha recortado Segundo por vuelta Mi compañero de equipo Hay pronóstico De lluvia inminente En unos minutos Comenzará a caer Bueno Pues lo que faltaba ya Lluvia inminente Fantástico No creo que llegue a tiempo Es que quedan 3-4 vueltas Además A Russell Le da igual Porque Russell La carrera La tiene en el bolsillo Camilito Me está haciendo Poco Muy poco ofensivo Debo decir Me está suponiendo Un alivio Porque no estoy teniendo Que defender nada Pero Soy consciente De lo que tengo detrás Es raro Porque Russell Según llegó Nos adelantó Vamos Nos tiró el coche En 7 sitios diferentes Pero el camión Está yendo muy suave Está más rápido Evidentemente Porque se está viendo Está muy cerca Todo el rato Pero Como que no tiene La agresividad Que tenía Russell ¿No? Empieza a llover Pero lo que digo Queda nada Cuidado que se va Ahora Yo voy Sin neumático Bueno 45% Quiero decir Sin neumático No pero con mucha Bueno 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 No entra el coche Cuidadito aquí Está afectando A ver No creo que afecte Al final Al resultado final De la carrera Pero cuidado que Gana Russell La parte importante De esto es que vamos a hacer Segundo O sea Un resultado Totalmente increíble Para Como ha ido la carrera O sea Yo creo que por ritmo Teníamos que haber sido octavo Con diferencia Bueno Pues nada A ver Mi teoría Lo que yo creo que ha pasado La clasificación Ha sido entera en agua Prácticamente Vale La Q1 O tal Pero bueno Ha sido entera en agua Entonces Yo lo único Que podría entender Es que El rendimiento de la IA En agua Fuese un poco peor Y por ello En Qualy Estuve mucho más cerca En Q3 A menos de una décima De Russell Y si no te vale la Q3 Porque Fui el último En marcar tiempo Tal Pues quédate con la Q2 También que me vale Marqué el tiempo Después de Alonso Y aún así Estuve en la misma décima Que él O sea Parece que en lluvia Podría ser que en lluvia La IA fuese peor Y por eso Me dio una Impresión equivocada Del nivel que teníamos Que tener dificultad En seco Y en seco Claro Había que haber A lo mejor bajado En cualquier caso Es un buen ejemplo De lo que pasa Cuando te pasas Con la dificultad Vale Que mucha gente Yo a ver Yo os tengo en cuenta En muchas cosas Que me decís Vale Pero hay algo En lo que no os hago Ni puto caso Porque la verdad es que A ver No a todos Digo algunos Y es en la dificultad Vale O sea Que alguien En una carrera Por ejemplo La de Bélgica ¿No? En Bélgica Que ganamos la carrera Con Verstappen Segundo Y Alonso Tercero A dos segundos A un segundo Alonso Alguien decía Subo la dificultad En grandes premios En los que termino Ganando la carrera Pero Fernando O mi rival Directo Termina ADRS De mi Que alguien te diga Que subas la dificultad Es como No te estás enterando De nada Vale No eres consciente Del peligro que supone Jugar en una dificultad superior Peligro me refiero De que Pasa esto Esta carrera es una mierda O sea Ha tenido un momento divertido Lo reconozco Y es cuando hemos parado Pero Ha sido un espejismo total Porque Ese undercut Ha sido porque el poder Del undercut era Muy 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 grande Por la grabación Pero Si te quieres echar a llorar Te diseño los tiempos de Russell En el segundo Steam Vale Que ha estado permanentemente En 40 medios 41 Y al final Bueno Un 42 Mientras que yo he estado rodando Con El neumático duro Pues Ahí lo tenéis O sea 41 altos 43 42 O sea Literalmente Segundo y medio Por vuelta más lento Un coche que en teoría Tenía que estar en mi nivel Rodando segundo y medio Por vuelta Eso significa amigo Que te has pasado dificultad Entonces yo Por eso Yo con la dificultad Soy siempre muy cauto Vale De hecho creo que suelo acertar Bastante Creo que las carreras Quedan muy igualadas Al final Es una IA Y hay veces que he estado Un poquito por encima tuya Otras veces que he estado Un poquito por debajo Pero esto de hoy No me pasaba Desde hace mucho tiempo No me pasaba O sea Realmente Si a alguien le parece divertido Estar 10-15 vueltas Con un tren de 6 coches detrás Ojo He quedado segundos Tú puedes decir Bueno he quedado segundos Ya pero Yo no juego No juego para correr así Esto es una mierda O sea No es el point Si alguien quiere correr A 110 Así Para decir después Oye pues yo juego a 110 Me parece de puta madre Cada uno hace lo que quiere Pero yo prefiero jugar a 106 Bajarle 4 puntos Y Y tener una pelea igualada Esto ha sido un error Vale Yo no he subido la dificultad Por deporte O sea La he mantenido Porque en clasificación Estábamos igualados Vale Yo no es que haya dicho Voy a subirla porque No sé Porque la voy a subir Venga va No Yo soy con eso Muy riguroso siempre E intento Marcarme la clasificación Como referencia Lo que pasa que en este caso La clasificación Nos ha estafado Vale Es con lo que yo no contaba Intentaré que no pase más Pero también digo que es muy difícil Porque No en todas las carreras La IA va mal O va más lenta en lluvia Vale Hace poco no sé cuál fue En la que hicimos En la que iban muy bien en lluvia Entonces claro Cuando sé yo Si en esta clasificación En lluvia Van mejor o peor Es muy difícil Estamos Tenemos un riesgo De que esto pueda ocurrir Pero bueno La parte positiva Es que hemos recortado puntos A Verstappen Vale Yo me quedo con eso Ya me olvido de la carrera como tal Lo importante es que bueno Por lo menos hemos recortado puntos Estamos ahí a 44 Y todavía tenemos unas cuantas carreras Por delante Esperemos que Bueno Quedan bastantes Tenemos todavía espacio Suficiente para intentar remontar Así que nada Amigos Esto ha sido todo Por mi parte En este gran premio De Singapur Espero que lo hayáis disfrutado En la medida de lo posible Y por mi parte Como digo Esto es todo Nos veremos En el próximo ¡Suscríbete al canal!